Luego de casi seis horas de debate y 11 reservas rechazadas por el Pleno, la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y Reglamentaria de la Constitución en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales fue aprobado en lo general y en lo particular sin modificaciones, con 69 votos a favor, 42 votos en contra y cero abstenciones.